Te quiero chaval Usa una chorrada, es buena para brindar Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar Sentirme como una colilla con mis labios al fumar Colgarme de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte Me tengo que largar, pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tienes que coleccionar A los pies de su cama Eres algo Que he olvidado ya Ando silbando Me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo flipando cuando veo mi cara en el as Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una colilla con mis labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste tras luchar Que inoportuno fue decirte Me tengo que largar Pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionar Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo Que he olvidado ya Venga, va Sigo buscando una sonrisa Disputada, colega Una calada dentro que no pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo Quiero volver a hablar De princesas que buscan Tipos que coleccionar A los pies de su cama Eres algo Que he olvidado ya Que harú Todavía puede caer Más o menos Para que la princesa A la princesa Porque le favorezca Baziada